Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes un vídeo más de regalitos. Bueno, en esta ocasión nos enviaron a Klau Fraggance y a mí unos presentes. No son los primeros, muchas veces no los mostramos, pero esta vez quisimos hacerlo. Bueno, quiero comentarles que me llegaron a mí y Klau vino por ellos. A veces le llegan a ella, yo paso por ellos y así. No es la primera vez que nos hacen pues este tipo de regalos, es de una amiga y suscriptora, la cual pues yo aprecio mucho y le mando un fuerte abrazo, bendiciones. Y bueno, ella sabe que estoy muy agradecida con ella por muchas circunstancias. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero decirles que nos envió a las dos lo mismo. Nos envió un perfume y una libreta para anotar pues todo lo que es nuestras cosas de los perfumes y pues es muy, muy útil. Quiero mostrarles la que me envió a mí. Sí, es esta. Me encantó. Es de pasta gruesa. Y me encantó que tiene algunos separadores en esta parte. Ya tengo aquí algunas anotaciones. Trae aquí unas como reglas. Bueno, aquí ya tengo anotaciones y la verdad es que me encantó. Me parece que esta debe ser como de 200 hojas porque está gruesa y bueno, de atrás la pasta está también muy bonita. Sí, este es el primero. A Clau le enviaron en su video. Pueden checarlo que le enviaron a ella. Una también, pero distinta. Y nos enviaron este perfume a las dos. Igual que es el Poses. No sé cómo se pronuncia bien. De Every Flame. Es Eau de Parfum de 50 mililitros. Déjenme les cuento que, platicando con ella, me comentó cuál perfume quería. Y la verdad es que este, sin duda alguna, es uno de los perfumes que ya he tenido pero que siempre me gustaría volver a tener. Ya se terminó, ya no lo tengo. Así que la verdad es que yo le dije que este. Y me dijo, a las dos les voy a mandar igual. Yo dije, sí, a Clau le va a encantar. Sí, déjenme se los muestro. Voy a destaparlo. Vean la caja, qué bonita está. Por ahí les había enseñado uno que tenía. Ya se terminó. De este mismo, pero sin duda alguna, de estos de catálogo, pues es uno que la verdad siempre quisiera tener en mi colección. De aquí trae en la tapadera instrucciones de cómo darle vuelta. Ahorita se los enseño. La botella es esta. Ya se las había enseñado alguna vez, como les digo. Y hacia acá, bueno, aquí trae la marca donde se debe de atomizar en esta parte. Y dice que hay que darle vuelta aquí hasta que quede derechito el atomizador. Y ahora sí poder esprayarlo. Quiero decirles que esta fragancia es como del tipo frutal. Con un aroma, si no mal recuerdo, a piña. Es delicioso, elegante, femenino. No sé, muy, muy rico. Que por cierto, terminé el otro y no les hice la reseña. Pero con este sí, se las voy a hacer. Y bueno, pues la verdad es que... Disculpen las uñas, que esta la traigo un poco despintada hasta ahorita que me la estoy viendo. Y este, bueno, pues quiero decirles que estoy muy, muy agradecida. Eso nos lo envió en un paquete anterior. Porque nos enviamos cosas. Y este, y en este otro, en el último que llegó, que ya me acaba de llegar. Déjenme les muestro. Me mando otra cosa. Sí, miren. Aquí está. Como les digo, nombres no damos porque hay personas que prefieren hacerlo en el anonimato. Y es muy, muy bonito, muy respetable. Pero déjenme les muestro. Que me encantó. Es un juego de collar con unos aretitos. ¿Sí? Y dicen Chanel número 5. ¿Sí? Déjenme. Lo saco un poquito. Para mostrárselos. La verdad es que se me hizo hermoso. Ya me lo verán puesto por ahí. Muy próximamente. Aquí está. ¿Sí? Y los aretitos también son así unas botellitas de perfume Chanel. Trae el logotipo de Chanel, las 12. La verdad es que me encantó. Es muy bonito. Y pues, muchísimas gracias por estar en otro video más conmigo. Y pues pronto les haré reseña también del perfume. Que les digo que es completamente delicioso. Gracias por estar en otro video más conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!